Es tu amor, es tu amor, solo tu amor. Es tu amor, es tu amor. Solo tu amor, es tu amor. Solo tu amor, es tu amor. Sos la guía, sos el pueblo. Termino invitamos al señor Intendente Municipal, Ricardo José Alessandro, junto al Presidente de APA, don Danilo Lapadú, al proceder al izamiento de la bandera oficial de la Nación y la bandera de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, procede en el izamiento de la bandera de APA, el señor Vicepresidente de esta entidad, don Juan José Matillo, a quien acompaña el Director de Cultura Municipal, César Larrube. A la vez, entonamos las estrofas de la Marcha Patriótica Aurora. A continuación, hará uso de la palabra el señor Presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto. Lo habla don Danilo Lapadú. Un año más, nos juntamos acá en APA. Y bueno, les quería decir que siempre tenemos la compañía de la lluvia, pero bueno, siempre miramos para adelante. Señores, les quiero agradecer a todas las autoridades presentes, expositores y públicos generales que hoy en día nos acompañan. Hoy no es un día más para nuestra institución. Hoy estamos festejando una linda fiesta de caballos criollos, acá en APA. Y que no es un día más, porque lo hemos logrado unirnos hoy con la Municipalidad de Salto, para brindarles un fin de semana distinto, ya que acá se une la ciudad y el campo. Nosotros, desde nuestra entidad, queremos resaltar el aporte desinteresado del Doctor Intendente Ricardo Alessandro y el Director de Cultura Local, César Larrudo. Ya que sin la decisión de estas personas, no hubiéramos podido realizar conjuntamente esta fiesta. También agradecer a todos los expositores, emprendedores, artesanos y la gente de la cocina de Salto que están aquí hoy presentes. Por parte de APA, agradecer al pueblo de Salto por todos estos años de apoyo a nuestra institución. Y pensamos que en un futuro, según nuestra visión, podemos seguir adelante organizando esta hermosa fiesta. Le doy la palabra al Intendente Alessandro para que déjenme grabar oficialmente la muestra. Buenos días a todos ustedes. Realmente en este cuarto mandato, que me toca presidir con orgullo el destino de este pueblo, le doy la bienvenida, como siempre lo hicimos, a los criadores de los caballos criollos. En esta 38 exposición que hacen ustedes, siempre he tenido el placer de recibirlos en Salto porque nosotros creemos que el campo, conjuntamente con el pueblo, en esta mancomunión de ideas que tenemos con esta noble institución que es APA y que el año que viene la vamos a seguir haciendo y vamos a seguir trabajando en conjunto. Nosotros creemos que el campo, o el gobierno municipal cree que el campo es el nervio motor de este pueblo. En eso estamos convencidos, lo dije siempre, y siempre hemos colaborado y vamos a seguir trabajando conjuntamente. Yo a ustedes, a los que, a los de los caballos con criollos, que siempre nos acompañaron, en el recuerdo y en el respeto que le tengo a algunos de ellos, como Romero Carranza, Luciano Míguens, y algunos más que en este momento no recuerdo, pero que siempre estuvimos trabajando en conjunto, dejo inaugurada la 38 exposición de caballos criollos en Salto, esperando un buen regreso que tengan ustedes el año que viene. Muchas gracias por poder participar en nuestro pueblo y gracias a todos los que en este momento nos acompañan y apoyan esta noble institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!